Este es el más exclusivo de esta pantalla, Andrés. Hoy vamos a ver el primer juego de Smash Bros. Locario y Kirby. Cersei intentando entrar, pero no teniendo mucho éxito. Si algo te preocupa a Locario es intentar entrar a Locario, no tiene mucho rango. Entonces, puede resultar del piso. Buena introducción de combo de Spacer. Y vemos aquí a Locario consiguiendo daño. Es como decimos los Pikachus, ¿no? Locario es una máquina para recibir daño y Bayonetta es una máquina de hacer daño. Entonces, es como... Si Maxi es capaz de proteger también a Cersei, se va a volver una vez que maravillada dentro de poco. ¿Puedo ver si ves ahí? Andrés estaba en la mentalidad en que tenía que quedarse dentro del juego. Es una opción bastante poderosa. Pues no, pero de parte de Andrés. Sí. Llevándose esa primera start de Cersei. Sin embargo, mientras Maxi mantenga... Y ahorita me gusta eso que está manteniendo atrás. No está intentando entrar directamente a la batalla. Porque sabe bien. Sabe que puede irse tempranísimo. Me gusta mucho cómo está haciendo esto de que... Él está veinteando a Cersei para que Ann consiga el kill. Es bastante interesante cómo funcionan estos equipos, ¿no? Tú y yo intentamos Yukario Kirby en la semana y no fue bastante buena. No, no funciona. Depende enteramente de la mentalidad que tiene. Del gameplay que tiene. Del gameplay que tiene. Mira, como te dije. Este... ¿Este Chax se está encargando de vetear a Cersei? No, Chax llegó a Cersei. Ya está. Vemos la última. No, pero ahora vamos a ver a Lukaño superpoderoso. Ya que Maxi tiene sus cash stocks. Y en cuanto pasen 8 segundos después de que baje de la nube, Laura de Lukaño va a estar taxis al máximo. Y podemos verlo. Podemos ver cómo se ve. ¿Cómo? Sí, ya está... Es súper Saiyajin. Es súper Saiyajin en este momento. A lo mejor todo era plan de Cersei perder las stocks rápidamente, ¿no? Sí, en realidad fue una estafa bastante larga, ¿no? Era un plan. Era un plan maquiavélico, ¿no? Al largo plazo. Mira, o sea, nos están intentando acercar en este momento. Saben que el vete representa una amenaza inveniente. ¿El secuestro? Bueno, vamos a ver Ced Punish. No, yo creo que ahí pudo haber atrizado cerca de Vayu y meterle un Side B y se iba, ¿eh? Y lo que perdió en Aura ya que Maxi, que dio su vida, lo está ganando también en porcentaje. Sí, sí, Lep, pero seguro están haciendo este... este combate. Sí. Primero Cersei nos hace de creer. Ah, creen que caí en el Wish Time. Pero no, yo me metí en el Wish Time a propósito. Exactamente, es un muy buen trabajo, eh. Al llevárselo a los puntos, es muy rápido. Como te digo, un Side B ahí. Voló. Chaco aún tiene un día con la... Los vampiros lo salvan. Uy. Así se lleva el escudo de Maxi, por muy contento. Casi consigue conectar ese backer que hubiera sido todo para Chaco. Buen Down B y ahora... Muy buena y eso va a forzar que Cersei se robe la vida y esto va a estar parejo. Sin embargo, Chaco ya tiene... Ya está, ya está. Ya está, ya está. Aquí sí se dio ese salto. Un Throw aún es más cargado, ¿ya puede ser todo? Sí, simplemente ahorita Lucario no tiene ahora, entonces... Qué buen tech de Maxi. Maxi, increíble tech. Realmente. Ahorita Lucario no tiene tanta hora, entonces le va a costar un poco de trabajo matar, ¿no? Y Chaco cae un agresivo. No quiere... No quiere encontrarse en la situación de Throw. Sin embargo, se estaba en la posición correcta para castigarlo. Un buen DI de parte de este Chaco para no caer en el ojo, ¿no? Y Andro va a quedar todo en sus manos. Lucario perdiendo ahora debido a que alguien perdió una vida definitivamente. Que alguien ya no tiene más estafa, pues. No sé qué le convenga en este caso a Andro acabar rápidamente con Cersei, que es el jugador más fuerte en este equipo. ¿Le conviene? ¿Le conviene? O tratar de buscar a Kirby para quitarle ahora. Va a regresar. Sí. Eso no es un peligro para ninguno de estos dos personajes. Ambos tienen una recuperación vertical bastante buena. Bueno, tal vez para Kirby por el full studio. Y eso podría ser peligroso. Pero a Yoshi no le conviene irse tampoco a hacer eso, ¿no? Y Andro está jugando muy paciente. Está manteniendo su distancia. Y el equipo así no ha estado intentando forzar ninguna entrada. Un buen aéreo de Yoshi podría ser más que suficiente para acabar con el stock de cualquiera de ellos. Y lo mismo se dice contra Anz, ¿no? Sí, un Smash quizás. El óptimo es de Yoshi con esta equipos enorme que tiene también. Me gustaría ver alguna... Alguna idea. Y está forzando más a tener menos estafa en este momento. Quizás se falla por algún... No estoy seguro. Sí, ya... Tristemente igual con el porcentaje que tiene... Yoshi Parry ya no es una opción, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Y escuchamos la pista directa. Van a hacer el tabique. Sí, el tabique. Esa fue la palabra clave. Fue un muy buen trozo. Lucario con unos trozos rapidísimos, así que... Por eso Cers no lo votó inmediatamente. Ni siquiera entró en la animación. Los trozos de Lucario son... Voy a dejar que inicie la animación de tabique y lo voy a lanzar a ella. Y buena... Buena... Buena reacción, Maxi. Sí. Porque muchas veces los equipos luego no se hablan, ¿no? Luego uno asume que el otro va a hacer otra cosa y nadie hace nada. Hablarse es muy importante, ¿no? Sí. Y la comunicación verbal está infravalorada en equipo. Muchos equipos confían tanto en sí que no necesitan decirse nada porque saben... Han alcanzado un nivel de sinergia tal que ya no necesitan decirlo. Sin embargo, la comunicación verbal siempre es importante porque hay situaciones en las que estés esperando una cosa o no, las palabras te ayudan a comprender mejor lo que está pasando en la cabeza de tu compañero. Exacto. Finalmente ninguno de nosotros sabe leer la mente, así que... Bueno, Leo sí sabe leer la mente. ¡Jaja! Yo creo que él sí sabe. ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Y crees que Chag es Cloud o me estoy equivocando? Me engañan los ojos con Chag es Cloud. Chag es Cloud. Creo que quieren irse por unos kills más tempranos contra el Lucario, ¿eh? ¡Buena! Bueno, fue Chag votándolo justo en el momento en el que iba a recibir un castigo y también Andrew en el lugar correcto para evitar que... que Serge concretara con la vida de Chag porque eso sí lo hubiera sacado volando. Hasta el momento del cambio no me ha convencido. Creo que les estaba yendo un poquito mejor con Bayonetta. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Vamos a darle un par de stocks para ver si tal funciona. Gastamos el límite un poco tempranamente. Ya lo veremos ahorita que empieza a tomar los stocks, ¿no? Ok. Es una dinámica extraña porque normalmente en equipos vemos que el Cloud es el que elige quedarse atrás para poder cargar el límite para poder tener esta opción. Sin embargo, Chag ha estado jugando bastante agresivo. Sí. Sí, vimos ahí esa parte de Serge que terminó matando a Max en lugar de este Chag. Falla de la comunicación. Sí. Pero pues ahorita tienen un juego y un set de mental. No es algo que se vayan a tener que preocupar en el futuro inmediato. Sí. Y finalmente estás jugando en el counterpick del otro. Se supone que estés seguro que tienes que perder, ¿no? Se supone. En teoría. Esa es la palabra. La palabra acá de ese se supone. Sí. O sea, las palabras clave ahí. En el mundo de 20XX pierdes el counterpick. ¿No? Interesante opción de Serge ocupando el counter para salirse del string de offers de Cloud. Creo que eso era un down smash. Se lo hubiera llevado un poquito más lejos a la Blaston. Pero Chag es el que sabe lo que está haciendo. Eres el top player y eres el que está en esas Grand Finals, ¿no? Chag se había estado yendo un poquito más hacia la izquierda de lo que necesitaba. En cuanto reconoce que está dejando un poco solo a su compañero, decide entrar inmediatamente a poner presión posicional al equipo rojo. Perdón, al equipo azul. Exactamente. Y ahorita estamos viendo que el equipo verde está manejando más el juego como 1v1, ¿no? Más que combos de equipo que no estoy viendo tanto. Están más como, ok, vamos a alzarlos a los dos y quien tenga se tenga pegados, ¿no? Sí. Y sí les ha estado funcionando el counter. El beneficio de la duda que les dimos... ¿Está bien? Aparentemente sí está rindiendo frutos. Sí, como... Está una sitio, un escenario pequeño y todo va tan rápido, ¿no? Prácticamente parejos en este momento, ¿no? Bueno, no. Van ganando el equipo azul porque tiene Ducario con ahora. Y Klaus no tiene limit. Claro, que el Klaus no tenga limit también es una gran diferencia. No he visto que Shaq consiga tanto. Hace rato consiguió un kit de limit en Maxi y eso va a ser un gimp. Sí. Andrew, desgraciadamente por la naturaleza de la recuperación de Yoshi, no es capaz en todas las situaciones de salvar a su compañero. Sí, muchas veces con Yoshi si quiere salvarlo. Va a ser como un trade-off. Te salvo, pero me muero yo. Entonces, no tiene mucho sentido a veces ir por eso, ¿no? Y otra vez vemos la aparición del counter y los combos de equipo de Serge y Maxi. Buen combo de ahí. Vamos a ver una situación de Edgar, tal vez, contra este Art. No, vamos a salirse de nuevo. Y Serge jugando bastante paciente. Vemos que Serge está jugando más para habilitar cosas que para que le consigas, ¿no? Y es que también me gusta que pueden cambiar bien su dinámica de equipos estos dos. Sí, en un momento dado Serge está cazando y en otro momento él es el que está haciendo suporte. Entonces es muy divertido, muy interesante ver cómo esta dinámica cambia constantemente con ellos dos, ¿no? Y como dices, ahora es el turno de Maxi de entrar y este Serge está tanqueando su stock. Así es, Andrew muy agresivo y Chak cargando todo el índice. Me parece que lo ignoró y un excelente crosslash. Y sí, se va a terminar llevando. El dos contra uno, vamos a ver. Y aquí... Cloud contra Lucario, estancados en Town and City. Y aquí los dos tienen que temer, ¿no? Cloud mata rápido, Lucario también. No va a ser algo como el chic Lucario, ¿no? Así es, y ese va a Fer, sí. Finalmente... Finalmente este torneo se va a llevar Serge y Maxi. Serge y Maxi con un 2-0. Sin embargo, creo que la decisión de Chak de cambiar...